La lectura tal cual los invitados del día de hoy, los maestros invitados del día de hoy me dieron sus preguntas. Voy a preguntar cada papelito y le pido que me conteste uno por uno para que puedan darse respuestas claras y que los maestros se vayan con estas interrogantes todas esclarecidas y se les dé. Y que sobre todo podamos representar esa voz que tanto ellos nos han exigido. Tal cual me lo pusieron ustedes en sus papelitos, le voy a dar lectura. La primera es, el gobierno del estado no otorga recursos a nuestra escuela normal. Lo que se obtiene es con base a proyectos que realizan los docentes. El recurso es de índole federal. La pregunta es, ¿por qué el gobierno del estado quiere manejar este recurso? El recurso es federal, pero es entregado a la Secretaría de Educación y a nosotros nos toca no manejarlo, pero sí supervisar que se haga en absoluta transparencia. Lo maneja cada escuela normal, el centro de actualización del magisterio. Lo único que nosotros hacemos es fiscalizar que se haga lo que se proyectó en el proyecto, lo que está en el proyecto. No pueden proyectar una actividad y hacer otra. Tienen que cumplir lo que son viáticos con viáticos, lo que son cursos con cursos y con todas las reglas de transparencia. No lo manejamos nosotros, lo maneja cada institución. También nosotros como diputados estaremos velando de que así sea para que el recurso se transparente, el recurso a nivel federal y que este tenga un buen destino y tenga el destino que debe de tener. La siguiente es, ¿qué criterios fueron tomados en cuenta para la asignación de directivos en escuelas normales, en especial la subdirección administrativa, ya que se envía una persona que no pertenece a la institución y carece de trayectoria docente? Muchas gracias. Para empezar, no existe el puesto de subdirección administrativa en la escuela normal. Es una persona encargada de administrar justamente. Tiene que tener un criterio no de normalista. No necesitamos como administrador un normalista. El normalista tiene que estar en la parte académica y trabajando para ello. Lo que se eligió es para facilitar justamente la gestión de recursos, puesto que las gestiones anteriores hay observaciones de auditoría sobre estos manejos, se eligió una persona que sin que tenga una plaza de la normal nos pueda ayudar a ese manejo financiero. Pero no tiene que ser un profesor normalista y solamente es para poner un proceso de administración. No debe tener un perfil de normal, no debe tener trayectoria, puesto que no son puestos de orden pedagógico, sino administrativo. No debe tener el perfil. El perfil de administración, porque es administrador. Sí podría tener el perfil. Exacto. El perfil de administrador, licenciado en administración, contador, se va a dedicar a administrar. Ok. La siguiente es, se reconoce que no existe un proceso legal para asignar puestos directivos. ¿Por qué la SEC no propone la creación de la norma con la colaboración con las escuelas normales para garantizar un proceso democrático transparente e incluyente? Para la asignación, está un poco confusa esa intervención, pero bueno, decirles que las escuelas normales están en un proceso de renovación, de reestructuración. Lo que se quiere es que suban a un nivel como instituciones de educación superior y que toda la estructura sea evaluada y que sea valorada como una institución, como de universidad, pues, y que cada maestro pueda evaluarse para poder recategorizarse y que sean hacia allá. Este es un movimiento personal. Lo vamos a trabajar mañana también en el transcurso del día para explicarles a qué se refiere. No hay ninguna violencia al interior, no estamos queriendo imponer a nadie. Es una persona que llega a hacer un ejercicio de orden. Insisto, tenemos observaciones de auditoría acerca del manejo financiero. Sin embargo, no veo... No... Esa actualización del reglamento, sí, por supuesto. Yo no veo dónde estaría la limitante en que se les invite a los maestros a participar dentro de ese tema. Toda vez que son los que están ahí en campo, son los que conocen el tema... Y finalmente son los que podrían darnos... Así es. La siguiente... Con mucho gusto, diputada. Muy bien. La siguiente es... ¿Cuándo van a seguir con la asignación de plazas de educación especial intelectual? Si hay los espacios, ya que se realizaron las jubilaciones. A ver, si me ayudan, ¿cuándo seguimos, maestro Arroyo? ¿Tenemos fechas? Sí, buenas tardes. Las plazas se asignan conforme a la lista de prelación publicada por la UCCAM. Y se van asignando una vez que quedan liberadas las plazas. En el caso de las jubilaciones, estas quedan liberadas hasta el primero de enero. Las plazas no se heredan. Lo podemos hacer a las administrativas. Ya le hemos cedido el uso de la voz a un compañero de ustedes. En un momento más hará el uso de la voz y me supongo que esa es parte de las preguntas que tiene. Adelante, diputada Reina. ¿Qué hacen con los descuentos de tiempo completo? Cuando un maestro pide un permiso económico en la plaza base, ¿a dónde se va el recurso? ¿Qué hace con esos descuentos de todos los maestros en el Estado? Todo el programa de tiempo completo es un programa federal fiscalizado con una cuenta muy particular. Los descuentos que se realizan de tiempo completo se quedan en la cuenta de tiempo completo. Y al final del ejercicio, si se regresan a la federación. El recurso económico ya contemplado de los maestros de tiempo completo, ¿dónde quedó? Creo que nos acaban de responder. ¿Qué pasa con los trabajadores administrativos por honorarios que no están basificados y llevan años sin recibir aguinaldos y servicio médico y prestaciones de ley? Es la pregunta que hacía la diputada Tepi también. Son plazas federales que tendrán que seguirse negociando y que insistir. Son dos mil quinientas plazas, son dos mil quinientos trabajadores que seguiremos pagando por honorarios. Algunos con muchísimos, muchísimos años. Sí sabemos que es un tema de justicia, que es un tema de necesidad. Pero al no existir plazas federales, el Estado, el compromiso es continuar pagándoles, continuar con esos contratos. ¿Por qué no está considerado personal de USAER a la zona rural? Tenemos, estamos abriendo, abrimos dos USAER y ahora, bueno, hasta que regresemos a la vida en vivo, podremos hacer ejercicios de USAER itinerantes, porque no nos da la vida para tener tantos servicios de USAER. Lo que estamos haciendo es, este año abrimos dos, esperamos dos, son servicios completos. Estamos hablando de alguien de educación, de educación especial, alguien de psicología, entonces no es tan sencillo. La intención es abrir más servicios, pero que puedan tener esta capacidad de ir itinerante a las escuelas. Sabemos que es insuficiente, pero por lo menos con esa posibilidad. Ahora estamos, bueno, firmamos convenio con algunas escuelas privadas que tienen servicios de servicio social, tanto de psicología como de pedagogía, y que ellos nos puedan ayudar en estos ejercicios. Muy bien. Y poder dar esta atención. ¿Por qué dotar a los supervisores de laptops si tienen suficientes, y los maestros que en la pandemia no tienen y lo necesitan para trabajar? Bueno, ese fue un ejercicio también de atender a nuestra estructura educativa. Ahora, con la convocatoria de Quintana Roo Avanza con sus maestros, estamos abriendo esta posibilidad de poder reconocer el trabajo de los maestros y las maestras que se han esforzado y que necesitan un equipo de cómputo. Esta es la manera como tenemos de reconocer. Entonces, existe el otro programa del CENTE, que es la Asignación de Computadoras. Y bueno, pues seguiremos luchando para que sea mucho más equitativo la entrega poco a poco de estos apoyos. Usted mencionó que diversas instituciones colaboran con las escuelas. ¿Sabe qué instituciones realmente lo hacen? Si estas no bajan a las comunidades, entendería que se refiere al programa de seguridad escolar, son 16 instituciones y sí están contempladas las comunidades y todas las escuelas. Fueron más de 300 escuelas las que fueron atendidas durante el año pasado. Ahora estamos dando atención pues en línea, ¿no? Hasta donde nos alcanza. Esperemos que cuando regresemos podamos ampliar nuestro margen de atención. ¿Por qué la educación indígena no se le da la oportunidad de entrar a las cabeceras municipales? Esa es una reglamentación federal que educación indígena y rural tiene que estar en comunidades. Si es cabecera municipal, entra ya como educación preescolar o educación primaria o educación secundaria. En las reglas de operación se maneja hasta 15 pesos por niño en la alimentación de tiempo completo y solo aplican 10 pesos. ¿Dónde queda el resto? A ver si me ayuda con este dato. Se aplica, se da por... Bueno, cada nivel educativo, cada escuela tiene su propio nivel de aplicación. Entonces, no todas las escuelas aplican 10 pesos o 15 pesos. Dependiendo del tipo de escuela, se aplica el recurso económico. ¿Cuál es el criterio para saber en qué escuelas se aplica 15 y en qué escuelas se aplica 10? Ya están catalogadas en el propio ordenamiento que da la Secretaría de Educación Pública Federal. Seguramente tiene que ver con preescolar y primaria y secundaria. Pero lo confirmamos y se los comentamos. Voy a leer tal cual dice aquí. Quiero decirle a la Secretaría de Educación que sabemos leer. Estuve presente en la reunión virtual para la información de la entrega de despensas y usted mencionó que solicitaron el recurso. ¿No? ¿No que el gobierno federal dio la indicación? Sí es así. El convenio incluso lo envió a través de Diconsa. Nosotros no, solamente se firmó, pero fue la indicación a nivel federal de Diconsa. Y no, yo no estuve en esa reunión. Me voy a regresar a otra pregunta que creo no quedó muy clara. y la voy a replantear. La pregunta es, ¿qué pasa con los trabajadores administrativos por honorarios que no están basificados y llevan años sin recibir aguinaldos? Ya usted nos respondió qué pasa con este tema. Sin embargo, los maestros tienen la interrogante de que sí se les paga por honorarios, pero al final nunca se les ha hecho o se les ha tomado en cuenta en prestaciones de ley. Así es el modelo de honorarios, no tienen prestaciones. No solamente en la Secretaría, en cualquier sistema de gobierno y en cualquier sistema económico, así es el modelo de honorarios. Y la última interrogante es, ¿por qué el gobierno del Estado no crea plazas para esos compañeros de honorarios? No está considerado, en tanto que se ha federalizado, todo este tema educativo se federalizó. Incluso existe todavía la iniciativa de volver a hacer un barrido y de volver a llevarse todas las plazas, tal como ha sucedido en otros estados. Me parece que Chiapas es quien ya tiene completamente atendido. Será una solicitud que se tenga que hacer ante la federación, pero nosotros somos de los pocos estados que solamente tenemos plazas federales. No es uno de los ámbitos estatales. Yo sí te pediría, secretaria, que se haga la gestión necesaria para la federación como parte de la bancada de Morena y obviamente también representantes del presidente de la República aquí en el Congreso de Quintana Roo. Conocemos cuál es el compromiso del gobierno federal respecto a las y los trabajadores de la educación. Nosotros, puedes contar con el apoyo de nosotros para hacer esta gestión, pero sobre todo informarles a las y los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales que mucho recurso también está llegando de manera directa a los niños, a las niñas y a los jóvenes estudiantes. Que seremos vigilantes del recurso que llegue a la Secretaría de Educación del Estado y que estaremos, tendré, le haré ahorita entrega de estas interrogantes, estas preguntas a la secretaria, pero también me quedaré con copia como miembro de la Comisión de Educación. Estaré preguntando y cuestionando en cada momento qué ha pasado con esto y qué respuesta y seguimiento se le ha dado a cada una de las interrogantes de ustedes como docentes. Es cuanto. Gracias, diputado.